La familia Gascón Rosé es nuestro rosado de la bodega de Scorigola Gascón. Es un vino bien fresco, frutado y ligero, elaborado a partir de las uvas Malbec principalmente y tiene un toque de la uva Sanchovese, que es una uva de origen italiano. Este vino, en nariz, presenta notas frutadas, frescas, como pueden ser frutillas o casis, y en boca. En boca le encontramos también algo frutado, como pueden ser frutos rojos, y tiene un final bien fresco y largo. Un equilibrio excelente entre lo que es la acidez y la frescura de este vino. Se lo recomendamos para tomar y para acompañar con todo lo que puede ser mariscos y pescados, como puede ser el sushi, y también con todo tipo de frituras.